Séptimos, los nenes de Cruz San Martín. Están los nenes de San Martín. ¡Bravo! 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 Acá están los nenes que terminaron su séptimo en la liga. Categoría oficial. Dos partidos que hicieron estos nenes. Era muy panico. Hay una camada muy buena del marco Paz de nenes nacidos en el 2003 y en el 2004. Si nos unimos todos en un futuro podemos llegar a hacer algo bueno. Fue un muy buen equipo este de San Martín. Aplausos para los nenes. Me parece que es uno de los equipos que más hinchada llevaba cuando jugaba la italiana. Durante todo el año. Se escuchaban mucho los goles de estos nenes cada vez que había un buen de ellos. Aplausos y ahí bajaron nenes que terminaron su séptimo en la categoría oficial. Ahí se despiden. El sexto, los sextos en la categoría oficial fueron los de San Marcos Fútbol Club. Acá está quien terminó sexto en la categoría oficial. ¡Ay qué lindo! ¡No! ¡No! Con... No es la valla menos vencida pero es el mejor arquitecto.